¿Cuál es la fecha de los salteños? ¿Cuál es la fecha de los salteños? ¿Cuál es la fecha de los salteños? ¿Se va a empezar a fabricar en este país batería de litio, justamente los autos nacionales? ¿Cuál es la fecha de los salteños? 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 ¿Gobernador, esto sí... ¿Se está perjudicando la imagen del gobierno? ¿Solamente una persona que crea que una persona que lo agarraron con 50 kilos de cocaína y que él dice no, no tenía cocaína, le estaba cuidando la plata del narcotraficante, le merece algún respeto, la verdad que es un chiste, es desopinante sinceramente, creo que no tiene ninguna seguridad. Gracias por ver el video.